El cine cuenta historias en blanco y negro, o en sepia, o a color. El cine entretiene y a veces es mágico. El cine motiva a todo un país. Ecuador, Ecuador. El cine es industria. Ecuador, como en las películas. Fondo de Fomento Cinematográfico 2015. Consulta las bases e inscríbete en www.cncine.gov.es Del 29 de junio al 28 de julio. Ecuador, como en las películas.